Un paisaje desértico que nos recuerda a las narraciones del Evangelio. Aquí Juan Bautista caminaba, preparaba el camino al Señor, hasta el día del bautismo de Jesús, episodio que marca el inicio de su vida pública. Los franciscanos de Tierra Santa promueven cada año la peregrinación de fieles a orillas del Jordán, para la procesión, la Santa Misa y obviamente para tocar las aguas del río y rezar en el lugar en el que Jesús fue bautizado, tal y como narra el Evangelio. La región, rodeada de campos minados y bajo dominio israelí, ha estado durante largo tiempo cerrado al público. Pero a partir de 2012, la fiesta del bautismo del Señor tiene lugar aquí, el domingo siguiente a la Epifanía, según el calendario litúrgico. Es una fiesta muy hermosa y poderla celebrar a orillas del río Jordán es algo excepcional, porque en el resto del mundo la gente no tiene la gracia de poder celebrar exactamente en el lugar del bautismo. Celebrar esta fiesta es muy bello y marca el paso de la contemplación del niño Jesús a la contemplación del Jesús adulto, en el cual, de mismo tiempo, se manifiestan el Hijo de Dios y la invitación a seguirlo. Durante la liturgia, los fieles renovaron también las promesas del bautismo. En Tierra Santa es tradición bautizar a los niños en esta celebración. Este año fue el pequeño Samuel quien recibió el sacramento en este día especial a orillas del río y lleva consigo una enseñanza sobre el cambio de vida. He bautizado a mi hijo aquí donde Cristo fue bautizado. También mis otras dos hijas recibieron aquí el sacramento del bautismo y este es el tercer hijo que bautizo aquí. Es un gesto que simboliza la fe de toda persona y estamos muy contentos. Tras ser bautizado, según el Evangelio, el Espíritu condujo a Jesús hasta el desierto, donde fue tentado. Siguiendo los pasos de Cristo, los fieles marcharon en procesión del río Jordán hasta Jerico, hacia el Monte de las Tentaciones, conocido también como Monte de la Cuarentena. La peregrinación concluyó en el monasterio ortodoxo lugar de la tentación de Cristo. En el edificio, que se mimetiza con la piedra de las montañas, se leyó el pasaje bíblico que narra el diálogo entre Jesús y Satanás, fragmento que nos interpela en nuestra vida cotidiana y que nos invita a vivir firmes en la voluntad de Dios. ¡Gracias!